Gente, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos al eliminador Chavales tío, río y lloro, río y lloro por el vídeo de ayer colega Madre mía, vergüenza ajena eh tío Me ganó un nivel 5 tronco y yo con un nivel 10 Pero bueno, ese vídeo más que nada para que veáis que no los niveles tochos Sabes, siempre ganan tío, no Eso pasa igual que en los retos colega En los retos tío, si tenéis suerte Pues vais con un nivel 2, nivel 3 macho Y os reto un nivel 8, nivel 9 Pero se estampa contra una casa O pierde el control, un árbol de medio y tal Y paséis por su lado Y si lo tenéis que decir, te has quedado doblado Y ganáis, por eso siempre digo que los retos hasta el final, gente Pero bueno, vamos a centrarnos en este eliminador Os estoy dando cuenta que volvemos a salir desde la rotonda Porque me tiene, me tiene, me tiene mosca tío la rotonda Me tiene mosca la rotonda Vamos a ver, no sé lo que hay detrás Pero yo me voy a asegurar este botafumeiro Seguro que detrás había gente, seguro Porque siempre lo hay, siempre lo hay Pero yo me voy a asegurar este botafumeiro Y luego vamos A ver si tengo sus colegas No me lo puedo creer, no O sea, es que no me lo puedo creer, colega No me lo puedo creer, tío El mini No me lo puedo creer, macho Tengo una suerte, colega Tengo una suerte, tengo la suerte del enano, tío No hay nada por aquí activado, ¿no? Pues venga, vámonos con el mini Vámonos con el mini Esto es como si fuese el bocho Pero descafinado encima, ¿sabes? Porque es que corre menos Pero bueno Venga Vamos a confiar en que no había nadie en la rotonda Es que sabéis lo que pasa Que como tontés en la rotonda Y hay gente La gente tiene costumbre de retarte Y como te retes, la has cagado ¿La has cagado? Vale Nivel 10 la gente Acabo de ver un Mercedes-AMG Nivel 10 A mí, a mí que me lo expliquen, tío A mí que me lo expliquen Madre mía Estas son las cosas que me ponen a mi malo, tío De la cabeza, ¿eh? Joder, macho Un tío con un nivel 10 ya Pues se puede decir que lo tiene todo ganado Prácticamente Vamos a ver Si yo tengo aquí otro nivel 10 Que voy a tener Joder, macho Este coche, tío Que estoy hasta por cambiarlo, ¿eh? Que estoy hasta por cambiarlo, tío No me queda otra Nada más que retar Me va a ganar Porque me va a ganar Pero es que no me queda otra, tío Este coche no corre una mierda Y ese Ford Focus es una bestia Porque es que es una bestia ese coche Es una bestia, tío Madre mía Madre mía, macho A ver si se snooka Es que no Es que ya me está cogiendo en velocidad Ya me coge, tío Es que ese coche, tío Vamos a ver, tío Si tenemos suerte Que deberíamos de tener suerte, macho Que sea por una vez Y que se snooke, tío Se snooka o no Vale, pero mucho ojito Que en velocidad punta En velocidad punta nos gana, ¿eh? Venga, tira, 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 tira Tira Uf No veo nada, ¿eh, colega? No veo nada, tío No, 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 no No Tira, 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 tira Hostia, me he empujado Gracias ¿Para qué vamos a decir lo contrario, tío? Venga, vamos a ver Ya hemos llegado Buah, chaval, tío Pues menos mal, colega Menos mal Nos hemos librado de la quema, gente Te has quedado doblado, compañero Te lo digo antes de que salgas Can... Chimpancé ¿Qué es eso, tío? Maserati o Fosfoku Venga, yo creo que por aquí en Maserati Va a ir mejor Nivel 5, ¿eh? Nivel 5 No vamos a hacer la rima Pero nivel 5 Y 36 pilotos en pie Con que... Más retos, tío Más retos Uf Vale Joder, macho Tío, eso era mío, colega Me pongo malo, ¿eh, macho? Os lo digo así de claro Que me pongo malo, tío Oye, ¿se activarán botafumiros Por aquí, al lado del estadio, tío? Ahí hay uno, macho Yo no sé No sé, tío Vamos a verlo Por si las moscas Muy mal, tío Muy mal, muy mal La gente se está cargando demasiado, ¿eh? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? Vamos bien Vamos bien Para hacer un reto ahora supersónico Vamos bien No No vamos bien No vamos bien, tío No vamos bien No vamos bien, macho Qué susto me da el coche ese, tío El tractor Dijo, no sé, macho Casi lo reto Ya lo que más te asfalta Retar al tractorcito La gran cagada La gran cagada, gente Vamos con más velocidad, ¿no? Que él Se han nucao Venga Suerte, suerte, suerte Salir de aquí con suerte, tío Bien 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 Uf Menos mal, tío Menos mal Madre mía, colega Madre mía Para un nivel 6 Con tus cojones Madre mía, tío 28 pilotos en pie Madre mía Venga, tío Que no haya extraños Que no haya extraños, tío Vale Pues ya está, ¿no? Venga Y vámonos de aquí Fumando leches, tío Dame mi nivel 6 Salvator Me parece a mí que te has quedado Doblador No me Joder No me deis esto, tío Darme el penta Por lo menos Tronco Esto no Va Chaval, tío Siempre sufriendo Siempre sufriendo, gente Yo no sé cómo me las apaño Pero siempre sufriendo, tío Uf Vámonos hasta la otra punta Madre mía, macho A ver Porque por ahí hay flechitas, tío Vámonos para allá Vamos a coger la carreteroncia esta Que hay aquí Macho Los niveles 100 Los están regalando, eh, gente Vosotros no lo veis Porque tengo la cámara encima, tío Pero Los están regalando, eh Os lo digo en serio Uf Madre mía, tío ¿Eso qué es? Joder, macho Mucho ojito, eh Mucho, mucho, mucho ojito, tío Vamos a ver por aquí Si se ha activado algo Pero vamos Que vamos como el ojete cero, eh Vale, gente Ahora se va a demostrar quién es mejor Si el Exocet O el Ariel No me gusta ni un pelo Pero ni un pelo, macho Pero ni un pelo tener que subir por aquí, eh Ya lo voy a avisar Voy a subir de lado Voy a subir de lado, tío Y es que no cojo ni el desfiladero, tío Voy a subir por aquí, macho Con dos cojones Venga Que ya cogemos aquí carreterita, tío Yo no sé dónde está el otro Os lo digo así de claro No tengo ni puta idea De dónde está el otro, macho Pero nosotros tiramos para adelante Con dos narices Madre mía, tío Madre mía, macho Pues nivela con siete, colega El Exocet es mejor que el Ariel Grown Grown Hostia, macho Que este me ha dado ese No jodas, cabrón Porche, callad Pa' mí Bueno, gente Pues estamos en la gran caldera Mucho ojito, eh Mucho ojito Estamos en la gran caldera Uf Qué susto me ha dado ese, tío Qué susto me ha dado ese Puede ser bueno este coche Para estar aquí No lo sé No lo sé, eh, gente Os lo digo en serio Para esta zona Pero es que este coche No es bueno para ninguna zona, tío No es bueno para ninguna zona, tío Este coche Fijaros aquí Todos los retados, eh Fijaros aquí Todos los retados, tío Madre, ese nivel 10 Daba hasta miedo verlo Me lo digo así de claro, macho Daba hasta miedo verlo, tío Me la voy a jugar Me la voy a jugar, gente Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me encanta, tío Casetón Tazón, bocetón Te has quedado dobladón Dámelo, anda Dámelo Ese era el que antes me había asustado Con el merced Bueno, gente Pues vámonos de aquí, tío Ya estoy servido Ya estoy servido Ya estoy servido No quiero nada más No quiero más retos No quiero, no quiero nada, eh Ya estoy servido, tío Te lo digo así de claro No quiero No quiero tontas No quiero tontas Vamos a ver ¿Cuándo se encoge la arena? Por Dios ¿Cuándo se encoge la arena, tío? Cógete ya De una santísima vez Venga, tío Y nos vamos posicionando, eh Nos vamos posicionando, tío Buah, chaval Venga, que se corte ya todo, tío Que se corte ya todo Que se corte la vida entera, tío Es innecesario Dios mío, tronco La arena se está encogiendo Esta es la última reducción, ¿no? Sí Venga, vamos a coscarnos bien del temita Vamos a coscarnos bien del temita Vale Vale Perfecto Vamos a ver De aquí no me muevo ya, ¿eh? De aquí no me muevo ya ¡Terminaron los enfrentamientos mano a mano! ¡Premárate para el enfrentamiento final! ¡Premárate para el enfrentamiento final! ¡Premárate para el enfrentamiento final! ¡El enfrentamiento final comienza en 30 segundos! Desearme suerte, tío Desearme suerte Desearme suerte Porque viera saco, ¿eh? Por aquí abajo viera saco El enfrentamiento final comienza en 3, 2, 1 ¡Vamos! ¿Qué coche es ese? ¡Por Dios, tío! ¿Qué coche es ese que me ha adelantado, colega? No me lo puedo creer, tío ¿Qué coche es ese, tío? ¿Qué corre más que el mío? ¡Amén! ¡Amén! ¿Dónde estás, tío? ¡Sí! 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 ¡Dios! 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 ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Segundo, tío No me lo puedo creer, gente No, no, no En serio, tío En serio, macho Tengo la maldición del 2, tío Tengo la puta maldición del 2, tío Lo estáis viendo continuamente, tío Siempre me pasa lo mismo ¿Qué fallos se ha cometido? Que me lo expliquen ¿Qué fallos se ha cometido, tío? No me he chocado con nada, tío He cogido Mira, que no hay excusas, tronco Yo es que ya lo flipo ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Que me cago, tío ¿Quién ha ganado, tío? ¿Quién ha ganado, tío? Hasta el siguiente vídeo Chao